¡Sí, señores! Vamos a presentar también a los amigos, a algún representante de la Comisión de Jaripeo. Ayer los invitamos, pero no pasaron. ¿Sí está? ¿Sí está la comisión? Ah, ya viene el agente municipal. Adelante, Ciudadano Tomás López, agente municipal de este ejercicio 2023. Por favorcito, acompáñenos en la formación, porque vamos a irnos ya para iniciar con este jaripeo. Venga, señoras, señores, regálenle un aplauso al agente municipal, por favor. El señor encargado de estar realizando las actividades hoy en San Miguel de Agui. Señoras, señores, algún representante de la Comisión de Jaripeo, ya sea Cayetano García, ya sea Isidro Cruz, Efraín Martínez, Román López. Son los cuatro que tengo anotados. Algunos de ellos que pasen, por favor, la presentación de la Comisión de Jaripeo. Son los encargados de preparar todo el escenario para poder que usted y yo podamos disfrutar de este jaripeo. ¿Ya viene? Pásenle por acá, Cayetano. Pásenle por acá, Cayetano, por favor, venga, porque también es un compromiso grande el que tienen ustedes para poder realizar este jaripeo. Señoras, señores, es uno de los que integran la Comisión de Jaripeo. Quiero que también le regalen el aplauso. Venga, el aplauso, por favor. Bonito, bonito, bonito. Sí, señor. ¡Sale, vale! Señoras y señores, vamos a irnos tendidos como bandidos, amén. Señoras y señores, quiero agradecerle infinitamente a través de la Cámara Viajera, que hoy también está con nosotros, Velasco Production. Gracias al amigo Ulises González Gómez, radicado de la Unión Americana, mi hermano. Muchísimas gracias por ese gran corazónzote, por esa gran sencillez que tus padres te han engulcado, de recordar a tu tierra, de una tierra que te vio nacer y que hoy saliste de ella en busca de un pan, el pan y la sal. Y por supuesto que Dios te bendiga, donde quiera que andes. Quiero que en la presentación de él pase su señor padre, Rufino González López. Quiero que me acompañe también aquí en la formación, por favor, si tú pases el esplice, hermano Rufino. Es el señor padre de Ulises González Gómez, radicado de la Unión Americana. También quiero que le regalen un aplauso, porque también está poniendo su granito de ahí arriba. Regálenle el aplauso bonito, fuerte, fuerte y sincero. ¡Venga! Sí, señor. Señoras y señores, ¿está bien? Bien, quiero irme rápidamente. Vamos a presentar a uno de los ranchos que desde ayer nos acompaña. Me refiero a Rancho de Privilegio. Quiero que me acompañe mi estimado Fidel Félix. Acompáñame de este lado, mi estimado amigo. Grande, un rancho que hoy nos acompaña desde el día de ayer y hoy está con nosotros, con los grandes toros. Por supuesto, cuidar un toro, tener un toro no es nada fácil. Y quiero que le regalen un aplauso al paisano Fidel Félix. Señoras y señores, venga, échale el aplauso. Año con año lo vemos colaborando con Samirri aquí. Señoras y señores, ¿qué falta? Ya son todos. Ok. Quiero presentarles también. Usted ha escuchado de un rancho que no tiene mucho que fue creado. Tenemos la dicha de ya haberle trabajado en varias presentaciones. Hoy también, gracias, muchísimas gracias que a Fermín González Gómez, radicado en la Unión Americana, que también ha hecho todo lo posible para patrocinar al Rancho Tierra Sagrada. Y a ellos me refiero, los que dicen, a no gano, pero cómo me divierto. Quiero que me acompañe acá al centro, por favor, representantes y gente que acá me acompaña. ¡A Rancho! ¡Rancho! ¡Rancho Tierra Sagrada! ¡Recibámonos con el aplauso que se merece! ¡Venga, échale el aplauso, por favor! ¡Venga, venga! Sí, señor. Adelante, mi estimaronito. Sé que fue largo el viaje, pero valió la pena. Nuevos lugares conocidos hoy en esta tarde. Se vienen hasta Samirri aquí por primera vez los amigos de Rancho Tierra Sagrada. ¿Qué mano sueltan? Son todos. Autoridad municipal, ¿nos falta alguien más? Pues somos todos los que estamos. Andan ocupados en la cocina. Perfecto, sale. Avanzamos entonces. Ahora sí, súbele tantito de volumen a esa música que tienes de fondo musical, mi estimado Santiago. Señoras y señores, ¿usted porta un sombrero? ¿Es católico o no? Acompáñame con el respeto del silencio para pedir por toda la gente que hoy acompaña a esa comunidad. Usted tiene un familiar enfermo. Usted tiene a alguien que no pudo venir personalmente. La gente que hizo el máximo esfuerzo por querer venir, pero por alguna circunstancia no llegó a este bendito lugar. El próximo año Dios me ilumine y por supuesto aquí será el mismo escenario y aquí nos podemos volver a ver. Señoras y señores, es de la oración del jinete que dice de la siguiente manera. Hoy mi señor Dios, gracias. Gracias, gracias por darme la dicha de vivir un caripeo más. Gracias por eliminar nuestro camino, emprender el viaje y llegar hasta esa fiesta. En honor y gloria a San Bartolomé Apóstol. Gracias mi señor Dios por darme salud, bienestar y hoy reunidos con mi familia del mundo fantástico del caripeo. Gracias mi señor Dios por darle gusto a mi gusto. Tú me has hecho ganadero, tú me has hecho torero, me has hecho jinete, integrante de alguna banda, público que hoy nos acompaña o simple y sencillamente locutor. Gracias mi señor Dios. Hoy también te pido, te pido humildemente por toda esta bella gente que hoy acompaña a San Miguel de aquí en esta fiesta. Regresar sanos y salvos a casa donde alguien felizmente con los brazos abiertos nos espera. Hoy también mi señor Dios, hoy también te pido humildemente. Llegado el último día de mi última monta, cuando mis piernas se aflojen y mis brazos no soporten el chicoteo en situación de reparo. Señor nos llames allá, donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros. Señor nos sigas, fuera gente, fuera capas. Vengan tus cabezales mis valientes, que tu monta la he dado por buena. Y háganse tu voluntad mi señor Dios, y no la mía. Vengan los plavos o vengan a la diana. Suerte muchachos, aquí comienza el caripeo. Sí señor, gracias a la autoridad municipal. Gracias a la más gente que hoy nos acompaña en esta tarde de caripeo. Señoras y señores, aquí comenzamos. Venga mi estimado cabrito. Vale por supuesto. El primer escapelar de Ralfa en Progreso. Ya está el primer escapelar. Y viene a seguir el siguiente día, la de Parabasas. Ahí está el primero. Escapelar, con el resto, con el resto. Vamos a cerrar las puertas. Al amigo Fidel Félix, en ese leito se avicina en tu presencia. Con ese desaleito, se viene para puro campotero. Y ese bonito criminal está ocupando bien. ¡Vamos a motivar a los cabellos! Ahí en ese leito, cobijas, cobijas. Hay que echarle las cobijas a los amigos cabellos. Venga, ahí está el primer. Venga, ahí está el primer. ¡Venga, de Rancho el primer. Venga, mi amigo Torero. Venga, mi amigo Torero. Aquí Charly, que chale a los abricos. Venga, Torero. Estabamos antes, amigos Toreros. Venga, ese es el adicto. Ya está el primer de Rancho el primer. Le están pidiendo, le están pidiendo. Venga, mi clonco sucio. Vamos a ver de qué pinta el otro. Torero, eche el gol para el sucio. Venga, venga, venga. ¡Eso! Así lo tolamos. Así lo tolamos. ¡Viva! ¡Ale, ale, ale, condenado sucio! Venga, venga, toreros Torero. Y ahora está el condenado sucio. ¡Venga, torero Torero! Vamos a ver de qué pinta el rey al rancho del primer. ¡Ahí invitamos a los grandes amigos Toreros. ¡A que Charly, la comicla, muchachos! ¡A que Charly, la comicla! ¡Venga de lado, amigo Gómez! ¡A las cruz, papáres! ¡Venga, Torero! ¡Venga, Torero! ¡Venga, venga, Torero! ¡Venga, de saladito, Torero! ¡Venga, Torero! ¡Venga, Torero! ¡Ahí está el favorito de Femblan de Rancho de Privilegio! ¡Venga, Torero! ¡A las cruz, papáres! ¡A las cruz, papáres! ¡A las cruz, papáres! ¡Venga, de saladito, torero! ¡Venga, Torero! ¡Ahí está el torero de Femblan de aquí! ¡Eche de bonito, muchachos! ¡Venga, venga, mi amigo, Torero! ¡Eche de la bonita comunidad! ¡Eche de bonito, chancho! ¡Eche de bonito! ¡Venga, cuidado, chancho! Venga, siguiente cabezal, venga mi amigo, un bueno, venga mi amigo Santiago de ese ladito, se viene Lazo, ahí está Lazo caído, Lazo vencido, ¡ah, buen chingo! ¡Fega, mejor de lado! ¡Ay, ay, ay, Borboquitos muchacho! ¡Azú, fecha, se va a ir confiando mi amigo, a veces el ladito, venga, 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 eso ya lo tiene asegurado. ¡Azú, fecha, se va a ir confiando mi amigo, a veces el ladito, venga, 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 eso ya lo tiene asegurado. Estamos empezando ya con este sensacional de peripeo, antebado también vamos a checar el terreno muchachos, señores, señores toreros, mucho cuidado por favor, porque el terreno está mojado, no es apto para poder llevar a cabo esta torreada. Pero bueno, vamos a avanzar, si por allá en comisión del dinero, siempre amable dejarle un poquito de arena para poder colocar en el centro, es donde más lodo se encuentra. Por supuesto, saludamos a las diferentes cámaras viajeras que hoy están transmitiendo en vivo y están grabando lo que está aconteciendo de San Miguel de Aguín, de este año 2023, hoy vendeando a su puerto de la pozo. Señoras y señores, ya regresamos, vayan preparando un gran decimino de San Miguel de Aguín, de mitad, ya regresamos, gracias. 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 escuchando esas bonitas luces encantadoras ahí con los amigos que están piseando por supuesto con una seguridad de la música encantadora de Saraná y que ahora está bien que hay ese bonito talento y esta bonita tarde de Felipeo hoy estamos subiendo el nuevo día de fiesta que ahora se matará a Póstol y por supuesto y hoy en el primer ejemplar de Rancho que ahora se agarrará y estamos hablando a la gente visitante por supuesto a la gente fanática de Felipeo ya está el primer ejemplar de Rancho tierra cerrada hace rato ya estuvimos viendo los rastros locales ya ha llegado la sedonia y por supuesto saludcito de la buena para la gente que está pisteando eso saludcito por supuesto ahí van apartando sus parejitas los grandes aviones bailadores ahí van apartando sus parejitas mientras tanto empieza a dispararle y contra Canario como ahorita temita la banda sorpresa vamos a ver lo que va a pasar y lo que va a suceder si viene el primer ejemplar de Rancho tierra sagrada y contra Chiviror y contra Chiviror con los pies de segundo jilete ahí viene ese gran jiletazo de San Mateo Cajoros ya lo están preparando no la pierna de Cristo no la pierna de nadie muchacho vamos a ver lo que va a pasar se viene este gran jiletazo de San Mateo Cajoros y ahora están acumulando viene el mercenario tierra sagrada venga muchacho de ese lado abriendo el compás de las piernas vamos a ver lo del pierna de vista no la pierna de calle suéltaselo muchacho venga amigo Toro venga amigo Toro échale bonito échale bonito échale muchacho ahí está el chico dueño ella me lista venga muchacho échale bonito Toro échale amigo Toro venga 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 échale Toro échale Toro así de luce así de juega Jack Pérez ahora el mercenario venga mi compás chico dueño venga muchacho venga venga será listo venga 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 Jack Pérez ahí a la policía principal por la visita a la gente que está localizada a la gente que está localizada por la visita échale muchacho eso qué bonito qué bonito échale el aplauso échale el aplauso échale el aplauso eso qué bonito se vibra y está el San Miguel y aquí venga los chico dueño échale muchacho venga venga Torero venga Torero échale échale la Torriana de este ladito venga chico dueño venga chico dueño venga los bonitos sabonicos venga Jack Pérez échale muchacho venga venga lúzale la cobija lúzale muchacho venga venga ahí está el mercenario ahí está el chico dueño venga muchacho así le juega la cobija así le luce Jack Pérez venga 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 esto así le hubo así está el primer el plan de rancho tierra saboná venga mi amigo Polero venga Chico dueño échale Chico dueño de la bariza venga bolitos bolitos échale muchacho échale chanchale así le juegan así le lanzan los abéricos eso así está la teoría venga Jack Pérez ahora muchacho no se ve confíe venga el salón venga muchacho Polero viene Jack Pérez el mercenario tierra saboná así le luce así le venga muchacho el salón de los abéricos vamos venga Chico dueño venga mi amigo Chico dueño tiene potido mi copa Jack ya te conoce el ejemplar venga barico así le juegan bonitas las comijas del rodante de los amigos chaveros venga el siguiente barico venga el siguiente barico viene el último barico de ese ladito ahí está el ejemplar de tierra salada agua su licor pachihuareño no se ve confía el salón muchacho vamos vamos amigos Polero miren Jack Pérez chile 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 qué bonito qué bonito le luce y ahí está el seguimiento así le lucen los nuevos ese evento que plaga el mercenario venga el salón blanco la última viene la última venga mi amigo torero venga la última venga la última Esa Ahí está San Pérez Venga muchacho, viene Chico Buenio Viene Chico Buenio Venga Dios mío Échale bonito, abarico Ese bonito ejemplar en el escenario De tierra sagrada Venga, venga Y apesa la colegia de mis compadres Venga el último Venga el último Así le gusta Chico Buenio Venga Cinco, cuatro Tres, dos, uno Chilazo Qué salito Ahí va Arriba muchachos Qué salito Aquí es el brazo Qué bonito, qué bonito Se vino a las fiestas A mi querido aquí Eso chingón Eso, eso Ahí estuvo la banda Sorpresa Échale el aplauso A los todos Échale el aplauso A los todos Échale el aplauso Señoras y señores Señoras y señores Muchachos Muchachos A la gente que está A la gente que está por ahí arriba El arillo está un poquito bajo Así que por favor Tome su precaución Porque los todos Porque los todos Son muy bravos Los todos son muy poderosos Así que mucha precaución Señoras y señores Por favor Tema y regresamos Muchachos Regálenme un tema Por allá Ingeniero O nos vamos con la banda Pensé que ya había llegado La otra familia Aquí va a regalar Cuatro barrios Y antes se vea A la banda local La banda local Ya nos está regalando el tema Saludos a mí A los amigos De Santo Tomás La chita Villalta Que hoy se vino Con la danza De los colmilludos Y danza De los negritos Eso ¿Sabe? Perfecto Su suéter Guinda ¿De quién? Del jinete Que montó hace rato Perdieron su suéter Vamos a buscar El suéter Del mío Que montó hace rato Salen pues Señores Señores Enhorabuena A toda la gente Que no se acompaña La gente De Santa Catarina Y Estelar Próximamente El 14 y 15 De ese mes Próximo de septiembre Saludos con ellos En su garipeo El día 15 Gracias Ariqueo El día 15 Sebraterneo Arrancho Tierra Sagrada Por supuesto Muchísimas gracias A Fermín González Gómez Gracias Hermano Gracias Amigo A pesar de la distancia A pesar de la lejanía No se ha olvidado De su tierra De su gente De la fiesta Del patrón Y hoy estamos Celebrando San Bartolom Apóstol ¿Quién lo va a ayudar De diferentes lugares De diferentes lugares Donde se presenta Rancho Sierra Sagrada Hoy también Tuvieron compromiso En un lugar llamado Yatoni Por ahí también Se presentaron Los anillos Bueno Señoras y señores ¿Todo listo? ¿Todo está preparado? Un toro que se inquieta Un toro que siente La presencia del jinete Siente la presencia De la gente Yatoni Ya empezó El jinete Y ya se va A preparar el hombre Y va a acabar Este muchacho Señoras y señores ¿Todo está listo? ¿Todo está preparado? Vamos a ver La siguiente contienda La siguiente batalla La música De esa edad Ha comenzado La banda local Le pone candela Le poncha bonito El jinete Venga Vamos a ver El siguiente todo Se llama pandillero Un toro chaparrito Pero muy rápido Muy ágil Y por supuesto Muy grado Que les presenta Rancho Tierra Sagrada Y es todo Los anillos De la Sierra Juega de Cacatá Estos hombres Que dicen Está anogado Anogado Pero ¿Cómo me ha divierto? Vamos a ver Señoras y señores Vamos y compañeros ¿Todo está listo? ¿Todo está preparado? Vamos a ver La contienda La batalla La guerra Ya está listo 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 Ya está listo El hombre Se está acordando Le va a meter Se pierna Derecha Izquierda En ese seguidor La madera Vestigo Para poder soportar El castigo Edergua Aguantar Del todo Y ver Llevar La vertical Sobre el hombre De la bestia Vamos a ver El siguiente todo Segundo cartucho Se va a tomar El rancho Tierra Sagrada Los dos héroes Los dos héroes De la Sierra De la Sierra Máximo Máximo esplendor Mucho cuidado Mucho cuidado Davido Mucho cuidado Porque el tono Cerramos El tono Davido A ver Quien se la hizo Si no Quien se la va a pagar Venga Córrenme Mijó Quebrámano Entre otros muchachos Chac Pérez De San Mateo Si señor Un tono Quebrámano De la vida Un tono Que busca Su contrincante Un tono Que busca 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 Su torero Si señor Venga Ahí está La gracia Se llama Se llama Pandullero Este todo Por supuesto El rancho Tierra Sagrada Señoras Y señores Ahí está La brújula De la gracia Esto Todo Todo De la raza Lidia Venga Chac Pérez Ahí está El hombre Venga Mi amigo Venga Mi hermano Ahí está La bestia La barbura Del todo Ahí está El torero Que lo agarra La cinta Lo saca Bonito Se quita De la vecina Del todo De eso Se trata Por supuesto Que bonito Es el jaripeo De la sierra Y ahí va De nuevo Cuidado Domingo Yo sé Que la colina Ya está pesada Ya no está En condiciones Venga Chac Pérez Ahí va El otro muchacho Venga Que bonito Que bonito Ahí está La bestia Señoras y señores Se llama Pandillero Este es el toro De Rancho Tierra Sagrada Cuidado 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 Mucho cuidado Porque este toro Lo va a agarrar Y no lo va a soltar Ahí está Ahí está el pandillero Y ahí está Chac Pérez Un hombre Que ha recorrido Grandes lugares Con esta De la ganadería Y de Rancho Tierra Sagrada Este Chac Pérez Que se le pegó Bonito Y hoy Han brindado Bonito El espectáculo Venga Si señores Y la música Suena bonito La música Suena sabroso Esta es mi música Esta es la tradición Y esto es mi caripeo Si señores Venga Ahí está la bobura De Alexia Un toro Con un acorbamento Hacia abajo Pezuña brava Y el jinete Que sigue arriba Del toro Y allá Desaporta El castigo De Alexia Y estos hombres Que también Aceptan Cuidado Mucho cuidado Porque está resbaloso El tubular También se encuentra Resbaloso Todo espacio De hoy Se ha mojado Pero señoras Y señores Hoy se ha tranquilizado La lluvia Hoy se ha tranquilizado El peor Señoras y señores Ahí está el espectáculo Quien nos brinda Rancho Tierra Sagrada Si señores Ahí está la bestia Es el segundo toro De la tarde El segundo toro Que nos presenta Rancho Tierra Sagrada Si señores Venga Venga Sáquenla Sáquenle la cabinera La del estribuo La última La cabinera Nos vamos Es el segundo toro Cinco toros Que nos presentan hoy Venga Epa Mi amigo Y ahí va El vino Que va La reina Señoras y señores Ese le va La última La última Y nos vamos Ahora sí Venga Ya lo quiero Ese le lazo Cinco Cuatro Tres 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 Uno Ese le lazo Mi amigo Vamos a echarle lazo Vamos a echarle lazo Ahí está el zurdo Que ya ha perfeccionado Ese cabenceo Ese cabezal Y por supuesto Ya me lo están asegurando Ya me lo están asegurando Venga Ya cayó también El cabezal del vuelo Este hombre de Santiago Caboclar Que también Le sabe A lo que es Ese cabezal Sí señor Señoras y señores Se está terminando El peligro Me están asegurando El todo En esta tarde hermosa En este sensacional Jaripeo Que nos está regalando Esta hermosa tarde De San Miguel Y aquí Señoras y señores Se ha terminado El peligro Va a descender El hombre Sobre el agua De la bestia Va a preparar La bajada Va a preparar El descenso Señoras y señores Ahí está el caballero Que hoy le vino a montar A este gran ejemplar Por supuesto Se acabó la música El peligro ¿Se merece el aplauso El jinete ¿Sí o no? Ese es el aplauso Por favor Ahí es el aplauso Para el jinete Y los coreros Y por supuesto Rancho Tierra Sagrada Señoras y señores Contra el humo Es el tercer cartucho Que nos va a presentar Rancho Tierra Sagrada Por supuesto Va a descender El toro Saludos a la gente hermosa De allá De Santiago Copotlán Que ya también Está echando chelitas Saludos amigos Gracias a la familia Gómez Lúpez Venga vamos a ver Señoras y señores Acompáñenme con un jarabe Muchachos de la banda La banda en turno Échense un jarabe Si señoras y señores Ha llegado la regala De dulces Esta es la gente De San Miguel Reaguí Esta es la gente Que hoy Amablemente De todo corazón A usted A usted A usted Le está regalando Un dulce Una paleta O algo Algo que hoy Puede llevarse Como recuerdo De la fiesta Que hoy Vino Eso Viento Se la ganamos Ahí está La lluvia De los dulces Ahí está La familia Gómez López La Santa Esas heritas Lluvias De los dulces Écheles Agarra Los dulces Amigos Visitantes Y la gente Maravillosa De San Miguel Y la Dí Por supuesto Y así Siguen Lluviando Los dulces En esta Hora Tarde De los Alípero Y Vino 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 Así Es De los Alípero Lo Aguanta Hidalgo Y Sigue Sigue La lluvia Sigue La lluvia Ahí Viene Los dulces De fecha El año Esto es Para chicos Y Grandes Sí Señor Ahí Estaba Familia Que hoy Está Regalado Los dulces Para toda La gente Visitante Toda La gente Local Gracias A todos A esta Hermosa Familia Hace rato Hace una Familia Hoy Es otra Familia Y así Gracias a ellos Se engrandece La fiesta Gracias a esta Familia La fiesta Se lleva a cabo Gracias a esta Familia La gente Está feliz La gente Está alegre Por supuesto Señoras y señores Hoy En esta tarde Hermosa De carita Así se le da Fiesta El San Miguel De aquí De aquí Sí señores Y esta La marido Se lleva a un dulce De la paleta Algo De la saboreada La fiesta La primera La fiesta Sí señores ¡Qué barba! El sucio Para montarle Es el próximo Ginete Saludos cordiales A mi estimado Rufino González López Y a sus Velasco Eso Saluditos enormes Y a los amigos Ahí Chia Dalí Eso Velasco Productions Eso Y a la cámara Viajera También Chia Dalí Por supuesto Saluditos A tu Por el Ahí Está Adelante Ese bonito Ese bonito Ese bonito Ese bonito Ese sorpresa Que derrocho Tierra salada El ejemplar Se está Inquebolando La banda De turno Se va preparando Con un Jalado De momento Se lo ha visto Me parece que la banda La banda sorpresa Los mil Eso No Mis amigos La banda sorpresa Tiene cuatro barrios Écheme cuatro barrios Eso Así le viene salando Cuatro barrios La banda sorpresa Los mil Y a subir El jinete Abriendo el copal De las piernas El jinete Llamada El sillón Sillón Versalé Venga Semazulce Venga 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 Toreo Venga Y está El chileo Y de sorpresa Se llama Terrancho Tierra Tierra Sagrada Venga Ahí está El saborito De que me ha dado El chema Venga 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 Mi amigo Toreo Venga Mi amigo Toreo Échale Échale Muchacho Tiene lazo De ese lado No Sale Venga Mi amigo Toreo Venga Mi amigo Toreo El jinete Y el motor Viene Toreo Échale Muchacho Venga La cohija Venga La cohija Échale Mi amigo Chigo Abriendo Abriendo Y compa Shot Bones Ahí Les ama Teo Cajones Venga Venga Toreo Venga Venga Chigo Abriendo Échale Échale Muchacho Venga 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 Toreo Venga Toreo Venga Toreo Abriendo Súperes Así Le juega Así Le luce La cohija Venga 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 Y no se me rime Cualo Venga Que lo quiero Para Toreo Venga 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 Muchacho Échale Labarico Échale Labarico Venga Jack H halfway Venga 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 Toreo, venga Shaq, agua. ¡Haz, haces! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Se vino la fuerza! ¡Venga, mi amigo Toreo! ¡Venga, mi amigo Toreo! ¡Venga, Toreo! ¡Venga, Toreo! Tiene los dos toreros de ese ladito. ¡Eche los bonitos amaricos! ¡Échale la torriada, muchachos! ¡Venga, la torriada, venga, la torriada! ¡Esa luce, muchachos! ¡Vamos, vamos a ver, señorito! ¡Venga, venga, 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 mi amigo, todo! ¡Vaya, bonito ejemplar! ¡Y así la monta el sillón! ¡Venga, venga, venga, el abarico, venga, la torriada! ¡Venga, amigo, capote! ¡Échale, bolitos y gorditos! ¡Venga, mi amigo! ¡Venga, ya puedes! ¡Eso, eso! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Échale el aplauso, el torriado! ¡Échale el aplauso! ¡Eso, sí, salí de la torriada, el San Miguel de Aguilí! ¡Venga, mi amigo, venga, mi amigo! ¡Y eso, saluditos a Ocatitlán de Borelos! ¡Saluditos, señor, de San Miguel de Aguilí! ¡Ocatitlán de Borelos! ¡Échale, muchachos, cabrero! ¡Se vienen los últimos directos! ¡Los últimos segundos! ¡Venga, mi copa, Jack! ¡Venga, el último, venga, el último! ¡Échale el último, abarico, mi compadre! ¡Venga, venga, venga, el último, chico, abarico! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, solo! ¡Échale el lazo! ¡Échale mi copa, Jack! ¡Échale el último! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bonito salir de la fiesta! ¡Así salió de la fiesta! ¡Así salió de la fiesta! ¡Así salió de la fiesta! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Los cabezales! ¡Ahora sí, venga, mis amigos cabezales! ¡Échale el abarico, échale el abarico! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Al siguiente lazo, venga! ¡Al siguiente lazo! ¡Ahí, amigo, jinete! ¡Ah, que quitarle el abarico! ¡Eso! ¡Venga, que se volaron, que se volaron, muchachos! ¡Suelta el frente, muchachos! ¡Eso! ¡Eso, regalo! ¡El aplauso, jinete y los toros! ¡Échale el aplauso, échale el aplauso! ¡Oh! ¡Venga, venga, venga, venga! ¿Vamos a Juan? ¡Hacen garipeo! ¿Vas a montar cuando seas grande? No sabes todavía. ¿Vas a torear? ¿Vas a jinetear? ¿Qué vas a hacer de grande? ¡Voy a ser papá, dice! ¡No, güey, aparte de eso! ¡Sale! ¡Avanzamos! ¡Ya estamos listos! ¡Ponga la música! ¿Qué pasó? ¿No quiere? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Va a ser como... ¡No, no seas como sucio, por favor! El sucio es mujeriego El sucio es mujeriego Estarán dando disponibilidad para darle y comer a los ejemplares de Rancho de Perulegio Hay que abrir las puertas, el sucio es mujeriego Mi gusto es... ¿Y quién me lo quitará? Si la mente, Dios del cielo, me lo quita La menteиком... La mente, Dios del cielo... bonito, bonito, bonito... ...que al cabo hay quewalladarnos... ... הצipeta, libre aceler, Seguir los pasos antes de un chaparrita y aunque de seguir amando antes de aunque me den balazos. Toquen eso, toquen eso que al cabo hay mi bus, mujeres. Chiquitita, yo te deje, seguir los pasos antes de un chaparrita y aunque de seguir amando antes de un chaparrita. Aunque me den de balazos Toquen eso, toquen eso Que al lado hay mi gusto Que bonito canta ese niño Va a haber otro temita O conseguimos un cable Para que se oya chingón Porque eso es lo que está distorsionando Conseguimos un cable Después del tono Viene de nuevo, ¿vale? Por favor, sale ¿Quién es agua? Por favor, comisión del jaripeo Tráiganle agua a los muchachos Por favor También es un buen roviento Señoras y señores Se viene un hombre De la localidad De este hermoso pueblo Nuestra Miguel Reguil Un hombre que ha recorrido También varios lugares Y hoy Va a poner en alto Va a poner en el alto El nombre de San Miguel Es Chelito de San Miguel Hoy lo acompaña En esa gran monta Y por supuesto Esa gran jinepeada Señoras y señores Un hombre que le ha montado Varios toros Y hoy en la excepción Le va a montar A uno de los toros Y que nos trae Rancho Tierra Y hasta listo Listo, listo, listo El hombre poco a poquito Se va a ir acomodando Sí señores El toro se lleva El impacto se lleva a la bestia Vamos a ver de qué cuadro No sale más con ruedas Sí señores Dicen que para que la cuña Apriete Tiene que ser De la misma tronca Vamos a verlo No y me cante Que no apriete Ni riata Que no reviente Ni jinete Que no se aviente Vamos a ver Lo que va a suceder Lo que va a pasar Y ya está listo Listo, listo, listo Vamos a ver A Chelito de San Miguel Chelito de San Miguel Le va a montar El impacto Uno de los toros Una de las cartas fuertes Que tiene Rancho Tierra Sagrada Ya le están acomodando Ya le están acomodando Lo sé Mi amigo Va a ser testigo De lo que va a pasar Y ya está listo El toro Ya se está acomodando El caballero Vamos a ver Lo que va a suceder Y ya está listo Listo, listo Señoras y señores Le están colocando La pierna derecha Izquierda Este me va a decir ¿Cuándo le va a poner? Se va a sacarlo Vamos a ver Señoras y señores Se llama el impacto Se llama el impacto Vamos a verlo Fierro, papacito Ya está Salve el impacto El hombre Le caballero Le mueve bonito Ahí está este caballero Vamos a ver Señoras y señores Caballeros Venga Vamos a sacarle jugo A la bestia Échale mi amigo Ahí está la boca Del celito De San Miguel Ahí está el hombre Le caballero bonito Ahí está el hombre Señoras y señores La bestia Llevando el impacto En esa tarde hermoso En esa tarde hermosa En esa tarde hermosa Hoy nos ha presentado Rancho Tierra Sagrada Cuidado mi amigo No te vayas a caer Amarillo No me pongo Amarillo Y no me pongo Ahí está el hombre Ahí está el hombre Ahí está el hombre Sí señor Ya lo están Heditoriando Ya lo están jugando Bonito Venga señoras y señores Este caballero Que así le está Heditoriando Ahí está el cliente Que así le va a hacer Así le soporta El casino Se llama el impacto Se llama el impacto Sí señor Vamos a ver Vamos a ver Se le saca otro barico Vamos a ver Se le saca otro barico Venga Vamos a echarle La música Está alegre Porque es un jarabe De la sierra Venga señoras y señores Se llama el impacto Un toro Que ya conocen Un toro Que ya lo identifican En los caderos Puntos Se van canatoriales Pero ahí está la bestia Se llama el impacto Sí señor Uno de los primeros toros Que llegaron a Corraletas De Rancho Tierra Sagrada Se llama el impacto Señoras y señores Ahí estamos Viendo a la bestia Venga toreros Venga Ánimo muchachos Ánimo muchachos Vamos a ver A los toreros No veo más que a los toreros Desde el inicio De Rancho Tierra Sagrada Hoy vamos a ver A otros Venga Vamos a invitarlos Señoras y señores Allí está la bestia Se llama el impacto Cuidado con la bravura Desde el toro Cuidado con la Empestida del tono Sí señoras Allí está la bestia El hombre Lo monta bonito Lo aguanta Y le soporta El casino Cuidado amigo No te vayas a caer Señoras y señores Mucho cuidado Por favor Se llama el impacto Me parece que los toreros No se animan Los toreros No se motivan Vamos a sacarle uno El hombre decidió bajarse Señoras y señores Vamos a echarle Lazo entonces Échele lazo Mi amigo Qué bonito Vamos a echarle lazo Mi hermano Un derecho Y un izquierdo A ver qué dice yo Ni uno de los dos Verdad de Dios En serio Venga Vamos a echarle A probar de nuevo Señoras y señores Y este es de Cañatlán Mijo Échele pinche güero A ver así Si como laza Torea y monta Cuidado güero Cuidado güero Cuidado güero Porque No se me vaya A usted confiar Ya cayó el cabezal Asegúremelo bonito Por favor Señoras y señores Es el penúltimo Cartucho De Rancho Tierra Sagrada Si señores Vamos a esperarnos Señoras y señores Ya me lo están asegurando Sale Sale Vamos a brindarle Un aplauso A Chelito De San Miguel Venga a echarle Un aplauso Es el Quinete De Riaquí Si señor Se acabó La contienda La batalla Fuera Es la bonita Tarta De Jaripeo Así le suena A los ronitos Suárez y Javes La banda Hidalgo De San Juan Yare Venga mi amigo Sean Pérez Sabanteo Cofós Fuera Echale muchacho Torea Venga 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 Torea Venga Torea Echale mi compa Chihuahueño Echale 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 Muchacho Torea Venga Mi amigo Torea Hay que sacarle Jumbo Saberito Que torre Hay que Estar Último Que torre De piernas Torea Venga Venga Mi amigo Torea Venga Mi amigo Torea Venga Torea Echale Morito Amigo Torea Venga Mi amigo Torea Venga Venga Torea Torea Hay que Echarle Los Amoritos Hay que Jugarle Hay que Torearle Torea Venga Mi amigo Torea Venga Mi amigo Torea Y Echale Se lo Listo Venga Torea Venga Torea Y Ha salido El Torecito Hay que Aprovechar Este Huelvo Clima Venga Mi amigo Torea Venga Chihuahueño Echale Che De mi Compa Swag Menta Los Giros Menta Los Giros Epa 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 Así De Jugar Así De Luz De Jugar Vaya De Vista Jugada Venga 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 Mi amigo Jirete Echale Echale La Recuenta Matista Venga Venga Ahí Le van A retar El Suéter Y Fíjese Cómo De Luce Muchacho Fíjese Cómo Le gira A Echale A A Echale Venga Venga Los Giros Echale Mi Copa Sean Pérez Jueguele Bonito A Le Circo A Ese Bonito Japlarre Venga 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 Así Le viene Girando Así Le gustan Los Lobos De Ese Bonito Japlarre Venga Mi Copa Chigo Así Así Luce Ese Bicombo Shark Epa 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 Que bonito Que bonito Le luce Echale El aplauso El ginete Echale El aplauso Echale Que bonito Le luce Ese muchacho Hay el ginete Que se la sabe De todas A todas Venga Venga Mi amigo Chico Echale 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 Muchacho Así le luce El ginete Venga Viene Viene Nuevo Ese La revuelta Viene La vuelta Viene La vuelta Así Le juega Ese bonito Ginete Que bonito Le luce El Shark Fener El Zapate Otro Juego Cerca Mi Copa Chigo Echale El Abanico Echale El Abanico En el Saludito Venga Venga Muchacho Venga Luce Luce Muchacho Venga Venga Ahí Está La vuelta Oye Condenado Shark De la Saben En todas Las Caras Venga Sigue La Jugada Sigue La Jugada Venga Muchacho De Saludito Venga Venga Torero Venga Mi Copa Torero Echale Echale Bonitos Saberitos Ahí Está Shark Feren Así La Dulce Y Qué Bonito Se Viene La Fiesta El San Miguel Y Aquí Así Estamos Conviviendo El Melodio De Fiesta Venga Luce Venga Me Parece Que Se Viene El Lazo Ya Estaban Cayendo Los Lazos De Saladito Venga Los Lazos De Plástico El Mismo Ginete Le Estaba Estando Lazo Eso Vamos Amigos Ginete De Saladito Amigos Fiel Amigos Fiel Compact Eso Venga Rica Se Va A Saladito Se Va A Saladito Échale Que Bonito Se Viva Fiesta Así Le Busta De Mi Corpo De Yo Que Saladito Venga Venga Mi Amigo Y Ahí Está Acordando Este Bonito Fiel Saladito 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 Muchachos Amigos Eso Bien Vale Si le gustó La banda A ese muchacho Que Gale Aplausos Me Aplausos Vaya Vendeló Me 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 Viento Cigante Señoras Y Señores Queremos Agradecerle Infinitamente Al patrocinador De ese Gran rancho Que hizo Todo lo posible Por jalar al rancho Tierra Sagrada Desde Santa Catarina Yahuio Hoy tuvimos la dicha De contar con Cinco toros Que hoy nos trajeron Los muchachos Gracias de antemano Al amigo Que a monar y gloria San Bartolomé Tierra Sagrada Y se va a presentar También Por supuesto Nuestros grandes amigos Allá De rancho San Tierra Yahuio Ya estamos De regreso Tierra Sagrada Venga Venga Mi amigo Torero Eche Eche Muchacho Venga Venga Torero Torero Adiós Venga Venga Torero Venga Torero Venga Muchacho Venga Venga Cuidado La 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 Venga 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 ¡Echimado! ¡Echo! ¡Aciera en carrera con el cachucho, mis compadres! ¡Echo a los chuchos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Echo, muchacho! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Venga ¡Venga, mi amigo! ¡Venga, venga! ¡A los abancios! ¡A los abancios! ¡A los abancios! ¡Venga, venga! ¡Bisculpa, mi pe! ¡Échale, échale bonitos y gorditos! ¡Venga, mi amigo! ¡Venga, venga! ¡Venga, Corea! Así está la primera presentación de Rancho San Jerónimo, de Santiago de San China. ¡Échale, muchacho! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Saca el ónimo! ¡A su lecha! ¡Ven! ¡Venga! ¡Es el último! ¡Viene el último! ¡Viene el último! ¡Viene el último! ¡Viene el último! ¡Saca el ónimo! ¡Saca el ónimo! ¡Supuesto! ¡Venga el ónimo! ¡Ha sido bien presentado! ¡Señor de 8 de mar! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Eche el ajo! ¡Venga el ajo! ¡Venga el ajo! ¡Pero de 5, 2, 1! ¡Aoro Бás como el производo! ¡Ai! ¡Gloro y Bonito leれた tanto en el farcón! ¡Aberónimo! ¡Apuenfortunado! ¡Venga mi estimado amigo! ¡Ale está el tremendo muchachos de computer adaptado! ¡Venga! ¡Le vas a caer entre más! Entre de la que estoy! ¡Venga mi estimada! ¡Ale está! ¡Vamos a ver si le responde todo! Vamos a ver si es de Toro del Rancho San Jerónimo ¡Sí, señores! Está respondiendo lo que no vea Ese gran ejemplar, señores, sí, señores En esta tarde de fiesta va La segunda para ser efectiva El amor y gloria a San Marto Melo ¿Se marcó lo mismo, señor? Sí, señores Ahí los vamos a ver Vamos a checar si para allá le sacan una monico Vamos a ver al mero, mero de Yesona Ese hombre, por supuesto Vamos a checar, señoras y señores Ahí vamos a verlo Se prepara el hombre Le pone la cubica enfrente Vamos a ver si el Toro responde Ya no quiso 5, 4, 3, 2, 1 Vamos a echarle el aso, amigo Vamos a echarle el aso Vamos a echarle el aso Ya viene otro Toro, por supuesto Venga, vamos a esperar Señoras y señores Ya cayó el aso ¡Cuidado, gordito! ¡Cuidado, amigo! ¡No se me vaya confiando, por favor! ¡Échale un aplauso! ¡Sí, señores! ¡Gracias a esta familia! ¡Se ha preparado! ¡Se ha organizado para regalarle diferentes juguetes y demás cosas al público que hoy nos acompaña en San Miguel de aquí, en su fiesta del patrón de San Bartolomé Apóstol! ¡Sí, señor! ¡Quítenle todo el mecate! ¡Quítenle todo el mecate! ¡Es quitarle todo el mecate para que pueda abrirse la puerta! ¡Diferentes objetos, regalos y muchas cosas más para chicos y grandes! ¡Gracias a la familia López Gómez de San Miguel de aquí! ¡Señores y señores! ¡Se viene la regala de dulces! ¡Se viene la regala de dulces! ¡Atención, atención! ¡Adelante, familia López Gómez! ¡Tiene la regala de dulces! ¡Sí, señores! ¡Ahí están los objetos, dulces, muchas cosas que hoy la familia López Gómez está regalando para todos ustedes! ¡Sí, señores! ¡Qué bárbaro! ¡Llegaron los dulces, llegaron los trastes, llegaron muchos regalos de la familia López Gómez! ¡No dejan que pierde la pelota! ¡Hasta allá arriba, hasta allá arriba! ¡Ahí está la coladera para que usted... ¡Cuidado, amigo! ¡No se vaya a caer, por favor! ¡No se vaya a caer! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahí está más cosas, tú le damos! ¡Eso! ¡Muchos trastes! ¡Y venga, venga! ¡Sigue lloviando los dulces! ¡Sigue lloviando los dulces! ¡Y los bonitos recuerdos de esta bonita fiesta! ¡Se voló a la sabordelada Púscol! ¡Ahí está la bonita familia! ¡Celabraco, dándole los bonitos recuerdos! ¡A la gente visitante de la gente maravillosa! ¡Es la guerra de aquí! ¡Y es la familia López Gómez, mi amiga! ¡Es el que está repartiendo los trastes! ¡Es el que está repartiendo los dulces! ¡Gracias a la familia López Gómez de esta localidad de San Miguel Reguín, por supuesto! ¡Que de todo corazón le está regalando a usted, a usted y a usted, un bonito recuerdo, un bonito regalo! ¡Señal de que vino la fiesta! ¡Señal de que vino el jaripeo! ¡Señal de que está feliz y contento! ¡Sí, señores! ¡Ahí está la familia López Gómez, regalando muchas cosas para la gente visitante! ¡Sí, señores! ¡Qué barbaridad, señoras y señores! ¡Ahí están los regalos! ¡Ahí están los obsequios! ¡Señoras, sí, señores! ¡Y sigue la regala de dulce! ¡Y sigue la regala de dulce! ¡Y ahí van muchas cosas más! ¡Sí, señores! ¡Ahora sí se organizaron las familias! ¡Gracias a las diferentes familias! ¡Que hoy han regalado desde muy temprana hora, desde el inicio del jaripeo! ¡Diferentes objetos, diferentes regalos, diferentes dulces! ¡Gracias a esta gente que hoy, de todo corazón, la regala a la gente visitante, a la gente local! ¡Épale! ¡Están las telotas, muchas cosas para chicos y grandes! En esta ocasión, por supuesto, gracias a la familia López Gómez. Muchísimas gracias, grandes amigos y la familia que hoy se ha organizado para regalarle a usted, a usted y a usted, un pequeño reballo, un pequeño objeto para que usted se pueda llevar de recuerdo. ¡Sí, señor! ¡Ahí sigue la regala de dulce! ¡No se acaban los dulces! ¡Ahí le va el dulce! ¡Están los dulces, señoras y señores! ¡Ahora sí tienes dulce pato en la semana! ¡Te gano! ¡Ah! ¡Te gano! ¡Te gano! ¡Y otra música, muchachos! ¡Y otra mierda! ¡Señoras y señores! ¡Se acabaron los regalos! ¡Qué bárbaro! ¡Ahora sí! ¡Se apascó la gente! ¡Cuidado niños! ¡Cuidado niños! ¡Porque ya me tienen un raro! ¡Gracias! ¡Gracias a la familia López Gómez! ¡Por favor, regalen un aplauso a la familia López Gómez! ¡Ahora sí, señor! ¡Gracias a la familia por regalar todo esto que ya la gente ha recibido! ¡Por supuesto, señores y señores! ¡Cerramos la puerta, por favor! ¡Pinche, pinche! ¡Vira, mira, 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 mira! ¡Pinche, pinche! ¡Oh! ¡Ay, sucio! ¡Qué grande quiero hacer con usted! ¡Venga, sí, señor, qué bárbaro! ¡Pinche, sucio! ¡Ni la muerte te quiere, güey! ¡Ay, condenado sucio, verdad, Dios! ¡Un ejemplar con una estampa bonita! ¡Cuidado, mi amigo! ¡Mucho cuidado, mi amigo! ¡No se vayan a confiar! ¡Este es el tercer toro que nos presenta Rancho San Jerónimo! ¡Por supuesto, señores y señores! ¡Allí está ese gran ejemplar! ¡Sí, señor! ¡Saludos a los amigos, señores! ¡A Juan y a todos! ¡A los meros, meros y a tomeros! ¡Sí, señor! ¡Próximamente, en el mes de octubre, estaremos con ellos! ¡Saludos cordiales a la familia Herrera, también, radicados en Villalta! ¡Señores y señores! ¡Ya solo se fue el toro a meter! ¡Venga! ¡Sáquenle más jugo a la bestia! ¡El único que le ha toriado es el sucio! ¡Vamos a esperar, señoras y señores! ¡Es para el enemigo! ¡Ja, ja, ja! ¡El árbol! ¡Señores y señores! ¡Es un toro que ha respondido de buena manera! ¡Y este toro es de Rancho San Jerónimo! ¡Ahí le ha toriado! ¡Ahí le ha toriado a todos! ¡Mucho cuidado! ¡Ahí estamos viendo a ese caballero que hoy también nos está acompañando en esta peleada! ¡Señores y señores! ¡Sí, señoras y señores! ¡A nuestro amigo de Camatlanes! ¡Venga muchachos, vamos a ver! ¡Si el toro sigue! ¡Si el toro juega! ¡Y ya llegó la fiebre! ¡Échale, mi amigo! ¡Ya llegó la gente que también conoce y sabe de Jaripeo! ¡Éfale! ¡Ja, ja! ¡Ile la voz! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Sí, señoras y señores! ¡Ahí está respondiendo la bestia! ¡Así merito, dijo mi amiga Lupe! ¡Y échale, bonito! ¡Señores y señores! ¡Échale, mi amigo Freddy! ¡Échale, Nando! ¡Cuidado, pierdo! ¿Dices? ¡El toro se defiende con todo! ¡Y ya llegaron los demás amigos! ¡Mira nada más! ¡Échale! ¡Mirete, chamaco! ¡Mirete, chamaco! ¡Señores y señores, se prendió la mecha! ¡Ahí estamos viendo a nuestro señor Todopoderoso que nos ha dejado desarrollar esta actividad de una preferencia! ¡Se van a trabajar el lazo, van a trabajar el lazo! ¡Venga, del estante! ¡Van a trabajar ya los cabezales! ¡Van a trabajar los cabezales! ¡Le van a trabajar la mecha el lazo! ¡Ya cayó! ¡Asegure, Valtoro, por favor, vengan! ¡Sí, señor! ¡Ya me lo están asegurando! Ya me lo están asegurando señoras y señores ¡Se ha terminado el peligro! ¡Se ha terminado el peligro, sí señor!